Continuamos con nuestro programa informativo, volvemos ahora a la localidad de San Antonio de Litín. El día jueves tuvo lugar una charla para jóvenes emprendedores a cargo de la Agencia Córdoba Joven. Estuvo presente en esta charla Ignacio Stivales, representante de la agencia. Vamos a escuchar la nota que realizábamos con él y también con el Intendente Juan Pablo Vázquez. Bueno, nos encontramos en la municipalidad, estamos con el Intendente Juan Pablo Vázquez, con Ignacio de la Agencia Córdoba Joven. Se ha dado una charla muy interesante, Juan Pablo. Hola Nahuel, hola a toda la gente del TCR. Sí, la verdad que es importante, innovador para la gente joven, ¿no? Bueno, cuando lo propusimos hace 3 o 4 meses atrás, a que venga la Agencia Córdoba Joven a plantear a la juventud, porque había hecho un proyecto integrador, ya unos proyectos más ambiciosos, pero lo que habíamos dejado descolgado, siquiera se da una forma, es a la juventud. Bueno, se programó, la fecha fue el 17 de mayo, bueno, acá está Ignacio que le ha plasmado a los chicos cómo emprender un microemprendimiento. Y desde parte de la municipalidad acompañarlos para que tengamos la posibilidad de que en un futuro tener un emprendimiento. ¿Para qué? Para que no solamente le dé trabajo al que lo hace, sino que tenga la posibilidad de darle trabajo a una o dos personas, y eso es lo que genera el mantenimiento o la movilidad económica de un pueblo, ¿no? Así que, bueno, le dejo acá a Nacho, que es el que más sabe. Y, bueno, muchísimas gracias, Nacho, por lo han ido. Bueno, Ignacio, comentanos un poquito sobre esta experiencia en San Antonio. Bueno, hola a todos. Bueno, lo que traemos son dos programas que tiene la Agencia Córdoba Joven para apoyar a emprendedores que tengan proyectos en marcha o ideas de proyectos que quieran iniciar. Son dos programas cuyo corazón son líneas de crédito muy beneficiosas para llevar adelante estos proyectos. Bueno, estuvimos charlando acá con los emprendedores, vinieron también chicos de secundario. Hicimos una introducción a lo que es el emprendedurismo y después trabajamos sobre estos dos programas con las diferentes líneas de crédito que tienen estos programas. De qué se tratan, cómo es el llenado de las carpetas, formulario, documentación a la hora de aplicar estos créditos. Bueno, además de la edad, ¿qué otros requisitos deben tener para acceder a estos créditos? Bien, eso va a depender de a qué línea apliquen, pero son documentación general, documentos, certificado de domicilio, algunos presupuestos, todo esto que lo explicamos acá, y le comento al resto que nos está viendo, está toda la información en la página de internet, se van a la página de la Agencia Córdoba Joven, buscan programas, está el programa Provincial de Apoyo al Joven Emprendedor, que va de los 18 a los 35 años, y dependiendo del emprendimiento que yo quiera realizar, a qué línea de crédito me dirijo. Después está el otro programa, que es Jóvenes del Centenario, que este programa se lanzó este año, estamos en víspera de cumplir los 100 años de la reforma universitaria, y son programas o aposos o créditos para jóvenes que estemos en etapa de formación, o terciaria o universitaria, ya en la terminalidad de la carrera, o recibido hace menos de un año, que vinculemos nuestra formación a algún proyecto. Bueno Ignacio, ¿cómo has visto en el último año esto de los créditos? ¿Ha accedido la gente joven a esto? Se está acercando, bueno, vamos viendo ahí al principio cierta cautela, porque bueno, los créditos implican también, es una carga más al emprendimiento. Cuando detectamos emprendedores con los proyectos bien pensados, proyectos sólidos, estas herramientas son muy buenas. También vemos jóvenes que con esta charla o la oferta de esta herramienta de crédito les ayuda a replantearse, bueno, sus emprendimientos, cómo darle forma para que estos emprendimientos sean sustentables, y para que el emprendimiento sustentable, esta herramienta de crédito, les ayude a potenciarlo o a iniciarlo. Bueno, muchas gracias, y ojalá se pueda repetir esta visita. Sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, bueno Nacho, nuevamente gracias a vos, a la Agencia Córdoba Joven, y a toda la gente de San Antonio o de la zona que quiera tener alguna otra información, bueno, ahí Nacho lo dijo el tema de la página de internet, y si no, todas las semanas viene Ignacio Canse, estamos trabajando ya en los proyectos que ya se vinieron hablando, trabajando, y bueno, si hay algo nuevo que lo planten, y si desde el municipio hacia afuera podemos dar una mano, que cuente con nosotros que estamos a disposición el 100%. Así que muchas gracias, y buen fin de semana. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.